Yo me contaba con el cliente de los recibientos y luego de cerrar el negocio, yo siempre me voy más temprano que el socio mío con el cuadra de la noche y me dirijo hacia Comet en el Wendy de la Tiradenta. Ahí recibo una llamada, luego de cerrar el negocio a las doñas de la noche que sucedió un incidente en las afueras del negocio donde un vehículo se había enviado para asaltar un grupo de jóvenes que estaban esperando un Uber y en ese momento se realizaron varios disparos donde una persona fue herida. Al escuchar esta noticia estoy un poco alarmado. Con el testimonio del dueño del centro nocturno Kiss Bar, arranca el juicio de fondo que se sigue a Wesley Vicente Carmona, alias, el dotolcito, Luis Brito Troncoso, Luisito, y Allison de Jesús Pérez Mejía, Chiquito, acusados de la muerte de Joshua Omar Fernández de Sena. La tarde de este lunes las juezas del segundo tribunal colegiado Claribel Nibararias, Giselle Soto y Clara Sobeida fijaron la fecha en la que culminará el juicio por la muerte de Joshua Omar Fernández. Durante la audiencia, que fue recesada debido al agotamiento de la defensa del imputado, Allison de Jesús, las magistradas establecieron tres fechas para la continuación y conclusión del proceso judicial. El próximo 7 de marzo, las partes se estarán reuniendo. El 15 de marzo estarán concluyendo con la presentación de testigos y presentando sus conclusiones y, de no poder terminar ese día, el 19 de ese mes se estará culminando el juicio. En una audiencia llevada a cabo este lunes, las juezas del segundo tribunal colegiado, Claribel Nibararias, Giselle Soto y Clara Sobeida, han establecido las fechas que marcarán el desenlace del juicio por la muerte de Joshua Omar Fernández. La audiencia fue recesada debido al agotamiento de la defensa del imputado, Allison de Jesús, y se han establecido tres fechas para la continuación y conclusión del proceso judicial. El próximo 7 de marzo, las partes involucradas se reunirán para abordar aspectos pendientes del caso. Posteriormente, el 15 de marzo, se espera que concluyan con la presentación de testigos y presenten sus conclusiones. En caso de no poder finalizar en esa fecha, el 19 de marzo se llevará a cabo la culminación del juicio.